hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal que la estoy pasando muy bien si no me conoces soy tu amigo pinceladas en el vídeo de hoy voy a dar una información bastante importante así que quédate atento antes te voy a recomendar este vídeo que hicimos ayer saori gaming yo acá subimos todo el hangar mío de mi cuenta personal a mk3 y bueno vemos si funciona no funciona qué tanto es el porcentaje de vida extra de más daños y subir robots que quizás te interesen subir por allí el fenrir lanzallamas así que bueno también el hog si quieres chequearlo te lo voy a dejar en el comentario fijado y hasta mañana hay todavía chance de participar en el sorteo de las armas para titán ese vídeo también te lo dejo en el comentario fijado ok gente fíjense ayer se vino la actualización y mucha gente no ha podido jugar le aparece una información donde dice que su dispositivo ya no es disponible o ya no está compatible si la cuestión es que no pueden descargar la actualización otras muchas personas si pueden pero el juego no les carga una batalla se queda cargando el mapa etc etc se ven mal o ejemplo esto se ve mal baja información de un robot de cualquier robot y se ve mal esta información donde dice freedom o te metes acá y se ve mal si ok bueno le voy a explicar algo que sucede quizás hay mucha gente nueva así que este vídeo les va a servir a todos siempre que actualizan el juego es posible que sucedan muchas de estas cosas en android android tiene pues todos somos android pero tiene distintas versiones en los distintos dispositivos y a veces se vuelve un poco inestable acaso amigo pinceladas pues como vio tanta gente preguntando eso ayer pues yo le pregunté directamente al equipo de epic sonic y me dieron esta información están trabajando en eso para resolver los problemas de compatibilidad y los problemas de desempeño dentro de la aplicación por favor no se depriman o no se vuelvan locos por así decirse lo más coloquial no que este juego que adiós que no sé qué no gente si tu celular ha venido funcionando bien pausa ten pausa allí y qué vas a hacer fíjate en el comentario fijado que yo voy a dejar haz una respuesta y vas a colocar lo siguiente vas a colocar el nombre del dispositivo yo te voy a colocar el ejemplo el mío porque no sé cómo se llama el tuyo el mío es oppo real mi 6 pro si eso es lo que necesito saber y al ladito el problema no me carga las batallas me sale mal la interfaz y la interfaz es lo que les acabo de decir sale todo esto mal aparece información que no debería aparecer no me deja actualizar el juego si lo que ustedes quedan pero por favor déjenme así el nombre completo del dispositivo y al ladito el problema hoy voy a recolectar esa información y se la voy a compartir con el equipo técnico de war robots porque pues ya los contacté por medio de el community manager entonces me dijeron bueno recolecta qué dispositivos son para poder ver e incluirlos en el parche que viene porque van a sacar un parche acomodando todo eso así que bueno hay que esperar yo calculo que esto va a pasar como una semana quizás o algunos días mientras acomodan estos pequeños fallos no te des mala vida por eso que lo van a acomodar si espero que bueno que todos los dispositivos sean compatibles luego de eso y bueno vamos a ver qué sucede de todas formas voy a estar por allí preguntando para ver qué sucede con este tema de la actualización y lo que no es compatible espero que esta información les haya ayudado compártanla en facebook compártanla donde tú quieras porque por todos lados me han enviado mensajes diciendo que no son compatibles sus dispositivos y bueno pregunté porque yo de verdad que no sé mucho de celulares y bueno gente ya puedo cambiar el tema ya probé el artur ya probé el minos probé el no es con estas armas que ustedes ven probé el a un min o el a un min con esto quedó quedó bueno quedó buena bueno 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 y el ganas sigue siendo igual que siempre sí bueno gente me despido no se te olvide participar en los con los concursos que están activos de las armas de titán te voy a dejar el enlace en el comentario fijado y también visita el canal de saori gaming aquí te lo va a mostrar una vez más fíjate aquí tenemos un vídeo explicando todo lo del mk3 para que te des cuenta cuánto aún se gasta me despido gente que la sigas pasando muy bien no se te olvide darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de información bye bye